El resto de la jornada, 20 goles, buenos goles. Sí, creo que una fecha muy atractiva. Vamos a ver a UTC de Cajamarca recibiendo a Intigas en un duelo que estuvo marcado por la aparición en el segundo tiempo. El sorprendente Drogba de los Andes. ¡No es Río Barbadillo! Ya lo vas a ver. A ver, vamos a ver. Primero Manco, pase de Guasa. Intercepta en el camino el defensor de Intigas. No hubo tanto que contar en la primera mitad, pero en el segundo tiempo se abrió el juego. Y se abrió el arco, sobre todo. Bueno, que fue dirigido por Eduardo Chirinos este partido en el Estadio Héroes de San Ramón, donde no ganaba el cuadro de UTC hace 30 años. Desde el... Sí, son 18 años. No, 20 años. Desde el 93, que le había ganado a León de Guanuco 2-1. Bueno, acá está el gol de UTC de Cajamarca. El centro de Carrillo, que había ingresado. Gana en lo alto este gigante Guasa. Dispara, tapa el arquero y aparece para el rebote Uruguayo Vila. O sea, Guasa. Mira, acá está la cámara del ángulo. Se mueve Guasa, lo mueve Oliveira. Guasa gigante. Mira, acá está Guasa. Es una Guasa. Sí, sí, sí. No, una Guasa, ¿no? Un Guasón. Guasón. Y aparece Vila que la introduce, ¿no? Cabezazo de Guasa y la introduce Vila. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Guasa la introduce. Se vuelve loco, soles. Pero viste el acento, ¿lo ves o no? Es Guasa. Ah, ya. Acá está. Pero, ¿quién cobre el tiro libre? Vila. ¡Oh, Carrillo! Carrillo a raíz. ¡Claro! El Drogba. El Drogba. Está de vuelta. Esta Vila no es Ancash. Se lo consumía la camiseta Lutece de Cajabar. Es más, Drogba Carrillo lo paco a Mamanco. Andrés Arroyave. Sí, sí, sí. Andrés Arroyave descontaba. Se equivocó en el pase entre Meira y el defensor. Se mete un error ahí grave. Y bueno, Arroyave marcaba. Y va a llegar a los 92. Este es Vila. Y va a Vila, la diagonal. Espera al compañero, espera al compañero. Bien. Ahí está. Ahí está. ¡Divier! ¡Divier! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El argentino ese que le paraba Lenzi, ¿no? Lenzi. Ah, de los picos. Ahí está. ¡Divier! Olazo, no se llama. A lo de Uruguay. Olazo, no se llama. A lo de Uruguay. A lo de Uruguay. A lo de Uruguay. Bueno, anótese. Es un equipo que, ¿sabes qué? Me divierte mucho. Me divierte mucho. Tiene argumentos ofensivos. Y al final pasó esto. Se fue Neira. A lo de Uruguay. ¿Espulsado, no? No, eh... ¿Lambiado, no? No me queda... Ah, no. ¿Espulsado? Sí, Neira fue expulsado en el minuto 93. Había entrado Neira en el segundo tiempo. Sí. Por Renzo Benavides. Bueno, se fue así. Gracias a Dios pudimos ganar el partido. Felicito al equipo. Comando técnico. A toda esta gente que está con nosotros. Y nada. Pedirle a los dirigentes que se pongan... Que se pongan a nuestro lado. Y que aprecen a apoyar también, ¿no? Porque... Este equipo puede dar mucho que hablar. La figura es de los guayos, hermano. Manco, no pinta, Manco. Ya no vende, Manco, ya. Ya no vende, Manco. Ahora viene... Ahora viene... Bueno, Unión Comercio... Le ganó 2 a 0 a la San Martín. Los goles iban a llegar en el segundo tiempo. San Martín le ha hecho un gol de una casualidad. Sí, le ha costado un montón en el tema del gol, ¿no? Situaciones... Acá esta es perea. Pero... Nada con el gola. Este es un partido. Ahora voy a... Flores. Marinelli volvió después de la lesión. Es mejor que sí le aporta la elaboración en el juego. Pero va a sufrir el cuadro del Maño Ruiz. Los goles en el minuto 59 y en el 62. Y acá está el goleador del campeonato, Gonzalo. Así es. Con el presidente Neto. Veteranísimo Rosel. De mil batallas. Así es. Cuatro goles, tiene ya. El buen Víctor Pitucito Rosel. Acá está, Reaños. La marca es... Con la mirada. Y la cabeza goleadora. Un gol. El tercero de... Wonder Putin. Wonder Putin. Rosel iba a marcar también. Para llegar a los cuatro goles en el torneo. Aquí está justamente. Este es el gole de Rosel. De Pfeiffer. Pase. De Atraucos. Lo guardaron a San Martín y le hicieron la. Ahí está el goleador del campeonato. Víctor Rosel. ¿Lo llamará? ¿Marcaríamos, no? No lo sé. Tal vez la edad no le permita. Hay que seguir. No hemos ganado nada todavía, pero... Esto todavía recién empieza y... Creo que este triunfo se le dedicamos a la gente, ¿no? Que nos ha apoyado. Ahora nos vamos al Estadio Gómez Arellano para ver este partido de Galvez ante Vallejo. Volví al Estadio Manuel Gómez Arellano. Horrorosa la cancha. No se ve bien la cancha. No se ve bien la cancha. Hay que hacer un trabajito, creo. Tan difícil es mantener la cancha. Una buena cancha asegura que... Ya le da toda la responsabilidad a los jugadores que sea un buen partido. Así es. Así ya no hay excusas. Hermano, no tienes otra que jugar bien. Bueno, atención. Minuto 18. Saca largo el portero Ligna. Gana de cabeza Jiménez. Sí. Muy buen pase Jiménez. Y Alemano... Por fin apareció Alemano, ¿no? Lo ajusticia a Reyes. Que me parece que se agacha mucho. Creo que debe estar un poquito más herido. Una jugada de 90 metros, ¿no? Con un pivoteo de Malinga Jiménez. Y la definición fuerte de Alemano. Sí, se agacha mucho. Y ahí ganaba 1 a 0 a los 19. Reyes sacó un par de goles cantados. Goles de adentro sacó Reyes. Tuvo varias galves antes de llegar al empate. Esta, por ejemplo. A ver. ¡Saulo! ¡Saulo Aponte! Falla 1 abajo del arco. Para Galvez es un equipo que siempre sale a proponer. ¿Otra vez Alemano? Siempre a proponer. Es decir, hay garantía de un equipo que no se va a meter atrás. Algunas veces lo hace por necesidad, pero... Por lo general sale a buscar siempre. A ver esta. Y tiene con qué ir a buscar. Va a llegar esta acción. Una buena jugada elaborada por derecha. El centro, la mano. Y el árbitro, Manuel Garay, Sancela Pena. Dejada llega a la línea de fondo. Y el que mete la mano es Guizazola. Y de esta manera va a conseguir el empate el cuadro de Galvez. A los 30 minutos, Gerson Vázquez. Le pega bien de zurda con el borde interno. Tres goles para Gerson Vázquez. Ahí está el empate. Quedaba mucho tiempo. Aquí va a aparecer Tejada. Para meter el derechazo. Viene el arquero libre. Vamos con la imagen del segundo tiempo. Uno de los sub-20. Víctor Cedrón va a tener esta jugada para pegarle de zurda. Y ahí estaba el porterito Daniel Reyes. Pero la jugada cúmbale y las atajadas fue esta. Esta. Abensazo de Requena. Qué buena atapada. Y abajo, rápido en movimiento. Gracias. Chau.